¿Qué nos puede comentar de la autorización del IFE ya donde se viene avalando ya el partido Movimiento Ciudadano? Bueno, quiero hacerte mención de que en la Convención Nacional, primeramente, el partido Convergencia, se avaló y se votó por la mayoría de delegados en cambio de nombre a lo que es el Movimiento Ciudadano. Y bueno, finalmente se hace oficial con la sesión del Consejo General del Distrito Federal Electoral, donde el 7 de octubre, bueno, aprueban lo que son sus estatutos, su reforma orgánica y el cambio de nombre. A partir del 7 de octubre, el partido Convergencia deja de llamarse así y pasa a llamarse Movimiento Ciudadano. ¿Qué implicaciones va a tener esto? Bueno, cambia sus órdenes de gobierno. El órgano anteriormente, a nivel estatal, estaba representado por un presidente estatal. Bueno, ahora ya no es así. Ahora es un órgano ya con una coordinación de 7 personajes que integran una coordinación operativa. Y bueno, estaremos a la espera de que nos sean convocados para que nos digan ya en sí, en forma, cómo está integrado. ¿No generas tu cierta confusión de que antes era una sola cabeza la que estuviera dirigiendo y ahora hay 6 o 7 coordinadores? Yo creo que sí, yo creo que ahora se tendrán que poner de acuerdo para ver quién dentro de los 7 coordina los esfuerzos del Movimiento Ciudadano aquí en Tamaulipas. ¿Quiénes son estos 7 coordinadores? Bueno, yo conozco a algunos de ellos, a Emiliano Fernández Canales que era el presidente estatal, a la doctora Marta Méndez, a la química Lilia Álvarez y a la licenciada Yadira Herrera. A esos 4 son los que yo conozco como coordinadores estatales del Movimiento Ciudadano. Desconozco los otros 3 nombres. ¿Qué perspectivas tiene este partido de aquí al 2012? Bueno, yo como ya he comentado, el partido Convergencia era un partido abierto a la ciudadanía. Un partido que invitaba a todos los ciudadanos a integrarse independientemente de sus ideologías y sus convicciones. Bueno, yo creo que ahora que se abre el partido de la sociedad, que se crea el Movimiento Ciudadano, existen aún más confianza, más expectativas de poder atender a toda esa gente con fines de lograr el triunfo electoral en el 2012. Pues, señor, dentro de los partidos políticos en el Estado, digamos el PRD y el PAN, ha habido fricciones, no se ponen de acuerdo. Por la cuestión del liderazgo, ¿con 7 líderes usted cree que, o 7 personas que van a dirigir el partido, cree que vaya a poder haber algún acuerdo? Yo creo que es difícil, es difícil más no imposible. Yo creo que las personas encargadas de coordinar estos esfuerzos tendrán que ponerse de acuerdo. Claro, está tomando en cuenta a todos los integrantes que conformamos el Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano también está integrado por los regidores de aquí de Tamaulipas, en este caso por un servidor, por el regidor de Madero, Jonathan Ruiz, por la regidora de Hidalgo, Marta Reyes, y bueno, por otros dos regidores más que lo conforman. Yo creo que sí va a ser algo complicado, pero no imposible que se lleguen a poner de acuerdo. Tuvo un crecimiento en la pasada elección en cuanto al partido, un crecimiento importante. ¿Cree que ante esta falta de un liderazgo, después de con nombre, puedan crecer, se puedan mantener? Bueno, yo creo que todo dependerá de las acciones que se tomen. Si se toma una buena decisión, yo creo que iremos juntos a la elección de 2012. De no ser así, bueno, pasará lo que está sucediendo ahorita, que el partido está en una especie de letargo, porque estábamos definiendo sus órganos directivos. Esperemos que ahora que ya están definidos, se reactiven y sean convocados para ver cuáles son las acciones a tomar con miras en el 2012. ¿Quién le gusta para candidato presidencial? Bueno, yo creo que cualquiera de los dos candidatos que tenemos, tanto Marcelo Abra como Andrés Manuel López Obrador, existe la plena seguridad que nos llevarán al triunfo a la izquierda en el 2012. ¿Su gallo? Bueno, mi gallo es el que termine las mayorías, que termine las encuestas. Gracias. 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 Gracias.